Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul De donde sacan los fondos, pa' ganarles a curul Con razón no pasa nada, no prestamos atención Si no está al lado del signo, lo olvidamos con un gol En la selección de fútbol, pa'l mundial clasificar Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi padre, ababá, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Y después monumentos le hacemos a aquellos Que se llevan la plata para otro país Y en la tele nos dicen según un sondeo Que somos de este mundo el lugar más feliz Como puede no suben los tales impuestos Y los niños muriéndose de hambre y de sed Pero pa' la salud no alcanzó el presupuesto Y después el culpable sigue siendo usted Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul De donde sacan los fondos, pa' ganarles a curul Con razón no pasa nada, no ponemos atención Si está el muerto más sentido, lo olvidamos con un gol En la selección de fútbol, pa'l mundial clasificar Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi padre, ababá, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Yo no quiero más silencio Si soy parte de esta historia No perdamos la memoria Que es el único remedio Pa' lo ser hay que acordarnos Que está viva la nación Y nos toca estar unidos Pa' acabar la corrupción Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi padre, ababá, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi padre, ababá, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Pueblo huevón Pueblo huevón Pueblo huevón Pueblo huevón Es un placer estar con ustedes nuevamente aquí En su programa La Lupa Aquí en su emisora Sol 88.9 Radio y Televisión Hoy con la casa un poco llena Bien, tenemos dos invitados El amigo que siempre pasa por aquí Nos acompaña Virgilio Vázquez Y El cumpleañero El cumpleañero El doctor Miguel Antonio Bernal Ponme en pantalla lo que te dije Que vamos a empezar con eso Ponme en pantalla por favor Ahí tenemos ¿Qué dice ahí? Dice Felicidades al doctor Miguel Antonio Bernal En su cumpleaños Si eso es importante Si eso es importante Lo otro es sumamente importante Lo otro dice La patria necesita de ciudadanos como usted Con un valor Y una honradez E integridad A toda prueba Eso no lo escribí yo Doctor Bernal Me lo mandaron Está circulando por ahí Y yo sencillamente lo he tomado Y lo traje Porque sé que usted venía A la tarde de hoy Para decirle que ese es Un obsequio Que yo no sé quién lo hizo Que yo no sé quién lo hizo Ni cuándo lo hizo Pero es una muestra De aprecio y de cariño A su persona Le agradezco infinitamente Carlos Zavala En primer lugar La invitación La hospitalidad Que usted siempre me ha brindado Y ahora pues La verdad que me Ando hoy De emoción en emoción Porque vengo de una actividad Que me agarró Realmente De absoluta sorpresa Desde el Instituto Nacional Donde Me han hecho un acto Muy sencillo Con la banda Del Instituto Del glorioso Instituto Nacional Para agasajarme Con motivo De mi cumpleaños Y yo estoy Muy agradecido Y también Por esta Expresión De felicitaciones Al igual Que Las palabras Que A favor Pues de Más que de mi persona De mi actuación Que usted sabe bien Que hemos procurado A lo largo de estas décadas Y usted es uno de los testigos Digamos nosotros Originarios De que Nosotros Hemos tratado De llevar Una consecuencia En nuestros actos Virgilio Que está aquí Que fue mi alumno También puede ser Servir de testigo De otras décadas Lo cual Nada más Viene pues A certificar Y aprovecho Para hacerlo Y también Mi compromiso Con los valores Que hay que recuperar Para Panamá La necesidad De la identidad De la dignidad nacional Por la cual Siempre hemos bregado La necesidad De rescatar Este país De tantas cosas Y tantos males Que le están haciendo Toda una serie De titiriteros Que manejan Los asuntos En el país Que no quieren A Panamá Porque Quien quiera Que quiere A Panamá Por poquito Que lo quiera No va a ser Las maldades Que están haciendo Estos señores Amparándose En su poderío Económico En un abuso Absoluto De lo que En la ciencia Política De la época Aristóteles Conocemos Como la Plutocracia Dentro De la clasificación Que hacía Aristóteles Los gobiernos Él hablaba De oligarquía Democracia Aristocracia Y también Hablaba De plutocracia Plutocracia Es el gobierno De los Ultraricos Que en Panamá Son cuatro Grupetes Que tienen Este país Acostado Genuflexo Necesitado Desamparado No solamente En los asuntos De salud De educación De lo que usted Quiera Bien el seguro Social Son los mismos Que no pagan Las cuotas Empresariales Son los mismos Que nos ponen Las medicinas A unos precios Inadmisibles Son los mismos Que se burlan De los Jubilados Y pensionados Dándoles Migajas Y negándoles El derecho Que tiene Toda persona Que haya Laborado A lo largo De una vida Disfrutar De un solaz Después de Arribar A determinada edad Entonces Estas cosas Nosotros O las cambiamos O las cambiamos Si nosotros Dejamos pasar Este momento Que nos toca Antes que Estos mismos Plutócratas Nos vendan A los Plutócratas De la China Después de habernos Vendido a los Plutócratas De los Estados Unidos Nosotros Nos vamos A quedar Sin país Y Un pueblo Así como Antes había una emisora Que decía Que un pueblo Sin música Es un pueblo Sin alma ¿Verdad? Una población Sin país No tiene A dónde ir O sea Y Panamá No puede ser Lo que esta gente Pretende Un lugar Donde vive gente No quieren que seamos País No quieren que seamos Nación No quieren que seamos República No quieren que seamos Sociedad Ellos lo que quieren Es que nosotros Seamos esclavos De sus ambiciones Descomedidas Porque yo nunca Había visto Una gula Por el poder Como la que estamos Afrontando ahora Y que nos obliga A los que Tenemos las convicciones Y los valores Y que no estamos Buscando nada Si no Simplemente decir ¿Sabe qué? Ustedes llegaron Hasta aquí Porque como yo Lo decía ayer En una Carlos Y Virgilio Y estimado oyente En una Conversatorio Que tuve que Participar ayer En la UMA Con otros Precandidatos Presidenciales Siempre con los mismos Porque los otros No quieren ir Porque dicen que Ellos no tienen Nada que hablar Con nadie Pero yo decía ayer Entre otras cosas Que una de las cosas Por las cuales yo quiero Alcanzar la presidencia De la república Es porque yo no quiero Más Oír Panama Papers O el peligro De que Panamá Siga en manos De Panama Papers O que terminemos Sujetos a lo que Quieren los Panamotas Porque esa es la desgracia De este país Los Plutócaras Quieren Hacernos vivir A nosotros En la época feudal Y todos lo están manejando Con ese criterio Por eso que estoy contento De estar aquí nuevamente La otra vez Tuve con usted En su programa Nocturno Estamos aquí Agradezco la hospitalidad De esta casa He estado la oportunidad De estar con la señorita Lady Por la mañana Ahora con usted Y créame que Me satisface mucho Poder encontrar A su público Y nada más decirle Mire Yo sé que yo no soy Monedita de oro Y quiero serlo Pero yo lo único que quiero Es que me dejen Poder hacer Lo que tenemos que hacer Entre todos Pero es moneda De cambio social Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Porque los invito A ambos Y a los públicos Ollentes y televidentes A ver el primer segmento El ascensor A ver a quien se elogia La tarde de hoy Por su buen desempeño Y a quien se censura Y luego venimos Entonces con algunas preguntas A el precandidato Miguel Antonio Bernal Villalaz Villalaz Usted es villano Villasoletano Carlos ¿Cómo es? Villasoletano En la villa Hay villanos Ajá Pero el gentilicio De los que viven En la villa Es villasoletano Es villasoletano Ahí le está mejor El término villano Vámonos entonces Con el ascensor Miguel Mayo Ministro Menos 30 puntos Dice no entender El tema de crisis En salud O lo mejor No escucha Ni lee Las noticias De prensa Mario Pérez Director de Pan Deportes Menos 10 puntos Medio oficialista Vincula a su dependencia Entrega de partidas Circuitales A diputados Alexis Betancur Ministro Cero puntos Desea que disfrutemos Las fiestas patrias Ojalá esto suceda José Miguel Alemán Ex candidato presidencial Más 10 puntos Pegó la dupleta Del domingo Ganó su candidato presidencial José Isabel Blandón Y California Music En el clásico Independencia Ricardo Gago Más 30 puntos Su labor En la restauración De la iglesia De la catedral Es un legado Para la historia Bueno estamos de vuelta Amigos oyentes Y televidentes Ya vieron el ascensor Quien se porta mal Se castiga Y quien se porta bien Se elogia Como tiene que ser Así es Es democráticamente En voz alta Con el señalamiento Y por qué Aquí Esa costumbre Como que la hemos perdido La costumbre Del ejercicio De la democracia En el sentido De que yo tengo El derecho De opinar En voz alta Frente a las figuras públicas Que no nos pase Como está ahora Angélica Maitín Que no quiere Que nadie la censure Es que La meritocracia Es algo que ha sido Exiliado de Panamá Los griegos Antigua Grecia Decían La sociedad Que no premia A los buenos Y no castiga A los malos Sucumbe Así que Me parece muy acertado No necesariamente La gente va a estar de acuerdo Pero es que hay que Resaltar las cosas buenas Y repudiar las cosas malas La primera pregunta Doctor Bernal ¿Por qué Miguel Antonio Bernal Quiere dejar Las cáteras universitarias Para ocupar La silla presidencial? En primera instancia Porque considero Que nosotros Tenemos que Iniciar Una recuperación De los valores De Panamá De los valores Que han sido Consagrados Desde el siglo XIX Por Justo Arosemena Y por tantos Otros hombres Y mujeres Que no vamos Aquí la lista Es larga Porque Panamá Ha dado mucha gente Valiosa Y esos valores Conllevan la necesidad De no seguir Permitiendo Que cuatro gamonales Quieran manejar El país a su antojo Y en beneficio Exclusivo De sus intereses Miguel Antonio Bernal Quiere ser presidente De este país Para que juntos Podamos nosotros Ir haciendo Los correctivos Necesarios Que Panamá Requiere Para que Los dos Eslabones Más débiles De la cadena social Los niños Y los adultos mayores No tengan que estar Mendingando Absolutamente Nada Y nosotros Nos comprometemos Como Ejecutivo Como presidente De la república Si alcanzamos El sitial No descansar Hasta que nosotros No busquemos Un equilibrio Una equidad social Que hoy por hoy No hay Y una manera De hacerlo Si me permite Es Que nosotros Le podamos decir A la población ¿Sabe qué? Nosotros no queremos Que le den más migajas A los jubilados Nosotros no queremos Que le den más promesas A los pensionados Nosotros no comprometemos A que aquí Vamos a hacer Que los que más tienen Más impuestos Paguen Por ejemplo ¿Por qué razón? Aquí no se le puede poner Un impuesto De 5 centavos De Lodar Por litro De gasolina A la gasolina De avión Que se la están vendiendo Regalada A los dueños De Tucumán Que son los dueños De Copa Que son los dueños De este país Que son los que mandan A Varela Los que mandan En la corte Los que manipulan A los magistrados Del tribunal electoral Y a la mayoría De los candidatos De libre postulación Para no hablar De los candidatos De los partidos políticos Porque todos De una u otra manera Han confesado Que los motas Le han dado plata Pero si usted Me está hablando No de una conspiración Sino de una realidad Si no No de un hecho A futuro Sino de un hecho Que está pasando ahora De que hay Sectores económicos Vinculados a los políticos Que están manejando El escenario Es que esto es como Y perdóneme No sé si se me entenderá La analogía Miren En una carrera de caballo Hay una gatera En la gatera Entra un número De equinos ¿Verdad? Ajá Para que participen En la carrera Entonces ¿Qué han hecho Estos Titiriteros Han metido En la gatera En todos En el puesto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Puros equinos De ellos No importa Quién gana La carrera Ellos son los que ganan Y por eso es que Los magistrados De una electoral Ya no saben Qué maniobra O qué hacer Para poder ir ¿Cómo decirle? Montando el fraude En beneficio De estos titiriteros Por eso No importa Quién gane De los de ellos Después que ganen Es de ellos Es decir Yo compro Del tablero De la lotería Todos los números Así es Y compra la billetera Si es necesario Y la billetera también Y compra Al dueño de la libreta Porque no todas las billeteras Son dueños de libreta Ah bueno Eso es cierto ¿Verdad? Y hay un desorden Administrativo En este país Una distorsión Pero que no se puede Aguantar ya Pero bueno Profesor Bernal Yo quería hacer una pregunta Usted está En el suelo presencial Y ha tenido problemas Para conseguir la firma Nos ha hablado De anulaciones ¿Qué le han dicho Los otros candidatos De otros puestos de elección Que son independientes Y que No están Aspirando a su posición Están aspirando A ser alcaldes Están aspirando A ser diputados Y representantes O concejales Mi problema No es para conseguir La firma Salvo que Podría ser un problema El hecho Que yo no tengo Mil activistas Ochocientos activistas Setecientos cincuenta Activistas Como tienen otros Que tienen los fondos Y el poder económico Para poder tenerlo Las conversaciones Que yo he sostenido Con un sinnúmero De candidatos Libre de postulación A cargo de representante Diputado y alcalde Es que También a ellos Los magistrados Del tribunal electoral Están haciendo La vida imposible ¿Por qué? Porque los magistrados Del tribunal electoral No quieren Candidaturas De libre postulación Salvo aquellas Que ellos controlan Por eso A nivel presidencial Ellos están favoreciendo Esa disparidad Que hay Hay muchos candidatos Libre de postulación A representantes En el interior Del país Que les están Haciendo la vida Cuadrito Porque ellos Recogen Doscientas firmas Les anulan Ciento ochenta El tribunal electoral Es un tribunal Anticiudadanos Son peor Que herodes Ellos son Unos Genocidas De las firmas Porque yo parto De la base De que si un ciudadano Le da a usted Zavala O usted va Que la firma Para que sea Candidato A lo que sea Usted tiene que Respetar Esa decisión Del ciudadano Y no violentarla Como ellos hacen Y eso es lo que Ellos están haciendo Ellos tienen Un crematorio De firmas Han eliminado Más de dos Más de Ciento veinte mil firmas A todos los candidatos Habido y por haber ¿Sobre qué base? No La base es La orden de Juncá O la orden de Araúz Depende quién es el que va O Valdez Escoferi Depende quién es el que va Al departamento Donde Verifica la firma Porque cuando Juncá Pasa dice A fulanito Demora Tumba del treinta y cinco por ciento Ahí no hay calígrafo Ahí no hay perito De caligrafía Ahí no hay testigo Ahí no hay nada Son jovencitas He notado eso Puras mujeres Puras mujeres Nombran Peladitas Recién graduadas Que no se les ha secado La tinta Del diploma Y las ponen A verificar firmas Como la gran cosa Con los perjuicios Que eso trae Para el ciudadano Para no hablar Con el daño Que le hacen A los candidatos Libre postulación Mire Es que Si usted Me dice eso En frío Yo no le creo Pero es que Yo He tenido Información De que a un partido En formación El UNI Le tenían Ochocientos libros Guardados Ochocientos Estamos hablando De que usted Cuando usted se guarda Ochocientos libros Y no lo cuenta Estamos hablando De un mundo de firma Porque lo que ellos Le hicieron a ustedes Fue muy sencillo Porque estos magistrados El tribunal electoral Así como no gustan De las candidaturas Libre postulación No gustan De los partidos políticos Que asomen Un poquito De independencia Ellos se encuentran Muy bien Con los que están Cuadrados con ellos Y que son los que le dan El presupuesto Y otros ¿Qué pasó con el UNI? A ustedes hicieron Una pacheca bien burda Agarraban libros Y digamos El 23 A 17 15 10 libros Le ponían el número 23 Y ustedes no sabían Se lo daban A su funcionario Su funcionario Iba a recoger firma Pero cuando regresaban Los libros Al tribunal Que eran ellos Los que lo manejaban Entonces había 5 libros Con el número 23 Y era un solo 23 Exactamente Bien Vamos a dejarlo ahí Porque ya Eso parece que ya Es de consumo público Y hay algunas dudas De los votantes Frente A esa postura Que debe tener O que debería tener El tribunal electoral De dar el mensaje De honestidad Y de confianza Para las elecciones Del 2019 Definitivamente Doctor Bernal Hay una serie Vamos a hablar Como si usted fuera Candidato en firma Y como si estuviéramos A punto de la elección Hay una serie De problemas De tipos sociales En este país Nosotros En esta empresa televisiva Le hemos dado Mucha cabida Al problema De los jubilados Y al problema De las medicinas En Panamá Hay una situación Muy triste Por decir algo Sobre el valor De las medicinas En otros lugares Se compran A 5 centavos Y aquí se venden A 3 dólares Eso Trae como consecuencia Que cuando La persona Se jubila Que por ley Le quitan El 40% Y tiene el 60% Del salario Y es cuando Más Dinero necesita Se le aumenta 100 veces El valor De los medicamentos Que por la edad Necesita Entonces Eso produce Una repartición No equitativa De la riqueza Porque a esas personas Se les está Sacando La poquita jubilación Que tiene Para que algunas personas Amasen Inmensas fortunas Y nadie Dice Absolutamente Nada ¿Cuál es su postura Frente a las mafias De las medicinas? Bueno Mi postura Frente a las mafias De las medicinas Y gracias por esa pregunta Zavala En primera instancia Es que hay que Exterminarlas Sin contemplaciones Y lo primero Que hay que hacer Para exterminarlas Es que el seguro social Sea el que asuma La responsabilidad De la importación De las medicinas Sin intermediarios Porque ¿Qué pasa? Aquí hay 3 o 4 Plutócratas Que están importando La medicina Le ponen el precio Que les viene en gana Y por eso Que el pueblo panameño Está atropellado En lo que a medicina privada Se refiere Y en medicina pública Llámese seguro social Santo Tomás Etcétera Traen determinados medicamentos Que son más caros De los permitidos Porque es ahí Donde ellos lucran Eso tiene que acabarse El día cero Tiene que acabarse De otra manera Nosotros estaríamos Contribuyendo Por omisión Con el crimen Que se viene perpetrando Con el seguro social De hace ya Más de 30 años Nelson Mandela Cuando llegó a la presidencia Leí en ese momento Que tuvo problemas Con las mafias De la medicina De Sudáfrica Y como ellos No quisieron entrar En ese pacto nacional De tratar de sacar El país Sudáfrica De la realidad Que le había dejado Ese sistema Tan desastroso Entonces Él tomó la decisión De comprar directamente En el mercado internacional Las medicinas Para suavizar Darle alivio Al pueblo De Sudáfrica Eso es lo que está Planteando usted Sí, yo creo que Nosotros tenemos Que buscar soluciones Que beneficien al pueblo Cualesquiera que ellas sean Nosotros no podemos Seguir como caballitos Trapicheros ¿No? En torno al mismo Círculo Del beneficio A tres o cuatro familias Eso tiene que acabarse Nosotros no estamos En la época feudal Cabala Estamos en una época En la cual La participación Del ciudadano Es básica En la cual La participación Del ciudadano Tiene que estar Determinada Para que pueda ejercer Un mejor control Sobre el ejercicio Del poder político Que cada día Es más irracional Nosotros tenemos Que lograr Que el ciudadano Respete su dignidad Y no permitir Que nadie se la venga A violentar Quienquiera que sea Nosotros no podemos Seguir aceptando Que aquí Las cárceles Estén copadas De panameños Que la mayoría No ha cometido Ningún crimen Han cometido Faltas administrativas Faltas policiacas Pero no para tener Los dos, tres, cuatro Cinco años En las cárceles Entonces estas cosas Nosotros tenemos Que ir de frente Contra ellos Pero esta es una Tarea de todos Bernal es un portavoz Bernal es una figura Que depende De lo que los ciudadanos Hagan o dejen de hacer Si la ciudadanía Sale y dice Hasta aquí tal cosa Ellos se van a ver Obligados a recular Pero Hasta el día de hoy No ha dado resultado En las pocas O muchas manifestaciones O las pocas O muchas No es que no hayan Dado resultado Zavala Si siempre Hay un resultado Porque aunque Vayan cuatro Mientras en este país Haya cuatro personas Que quieran Que las cosas mejoren Y no todo Está perdido Y Yo creo Que nosotros Estamos en capacidad De actuar Pero hay que Redoblar esfuerzos Para actuar De una manera Más decidida Para evitar Este tipo De situaciones Los jubilados Y pensionados Han tenido una lucha En los últimos tiempos Por lo que ellos Catalogan Una reivindicación Justa Que es Tratar De que se le haga Un aumento De Ellos Parten del principio De que La situación Económica Y social Está muy Deteriorada Y ellos Resienten Esa situación Y están peleando Y la asamblea De diputados Ya aprobó Una fórmula Para darle Los aumentos Que ellos Están pidiendo Sin embargo Sectores económicos Han manifestado Que las fórmulas Que ellos plantean No son viables Porque podían Afectar La economía Nacional La economía Nacional Está afectada Por la corrupción La economía Nacional Está afectada Por la impunidad La economía Nacional Está afectada Por los conflictos De intereses La economía Nacional Está afectada Por el nepotismo La economía Nacional Está afectada Por el electoralismo Por el Diríamos nosotros También está afectada Por La aversión Que le tienen A la democracia Del país Los factores Reales De poder Que la controlan Yo creo Que buscar El frío En la sábana En las mantas Es un error Hay que señalar Con nombre Y apellido Quienes son Los que han venido Haciéndole daño A este país Porque si usted Quiere este país Usted no hace nada Que le haga daño Y nosotros Tenemos gente Que está dedicada A hacer daño Al país Eso lo estudió Muy bien Usted recordará A el señor José Ingenieros En su obra ¿Verdad? De El hombre mediocre Que nos pone Frente a una realidad Que tenemos nosotros Que conocer Y superar Hoy no se está Haciendo nada Para superar Una serie De taras Hoy no quieren Dejar que se haga Algo Para poder Poner los puntos Sobre las sillas Entonces Están recurriendo A la manipulación Político-partidista Te ponen Al seminario Perdón Al seminario Al archivo De Panamá De la De De catedral ¿No? A organizar Actividades Que a nadie le interesa Ponen a Santana Ponen a la iglesia De San José Todo con el propósito De distraer De los principales Problemas Que nosotros Tenemos Pero Fórmula Si la fórmula Esa no es viable La fórmula Que plantean Los jubilados Porque la empresa privada O sectores Dicen No, 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 no Aquí No vamos a aceptar Esa fórmula Que plantea usted Como fórmula Para El aumento De los jubilados Porque ese es un sector De miles de personas Que están afectadas En forma De Le decía Hace un momento atrás Que si hubiese Voluntad De Solucionar Ese número De problemas Que tienen los jubilados Usted nada más Tiene que decir Bueno Se le pone A partir de mañana Un real De impuestos ¿No? A Las botellas De cerveza ¿Ya? Está el dineral Que entra ahí Si esa gente Vende Miles de millones De cerveza Esa sería Una propuesta Otra propuesta Sería la necesidad Y entiéndase Me bien De hacer Una especie De fumigación En la caja De seguro social Fumigar Fumigar Porque En la caja Como en todas Las instituciones Del estado Hay quienes Se están aprovechando De Esa caja Alegre De la universidad Para plantear Su candidatura Rector Entonces yo creo Que nosotros Tenemos que En primera instancia Llamar Yo lo hice El otro día Mandé una carta A la Federación De asociaciones Profesionales De Panamá Y le pedí Que le informaran A todas las asociaciones Que son más de 48 Que le avisasen Que este servidor Miguel Antonio Bernal Iba a estar El jueves A las 7 de la mañana En el aula 2.01 2.10 Perdón 2.10 Recoyendo la firma De aquellos Que quieran firmar Sin compromiso Nuestro compromiso Es Con el rescate De los valores De Panamá Hacer valer El valor Ciudadano Eso Es lo que habría Ok Vamos Te pido permiso Tenemos que cumplir Con Pautas comerciales Y los invito A ver Primero El puño Defendiendo la verdad Luego la pauta comercial Y venimos entonces Con este conversatorio Con el doctor Miguel Antonio Bernal Villalá Vámonos entonces Al puño Defendiendo la verdad El puño Defendiendo la verdad En la mesa Del cafetín De Mei Mei Se dice Que sería Una aberración Electoral Que el doctor Miguel Antonio Bernal No participe Como candidato Independiente A la presidencia De la república Bernal es El único Que tiene Los créditos De independiente Y el poder económico Tiene una campaña Contra él Porque es Inmanejable El puño Defendiendo la verdad Ya volvemos La lupa Estás viendo PLOS Tu canal de opinión El trabajo dignifica al hombre Y la corte infantil Que era un programa De televisión De la época Le dio la oportunidad De apreciar A su corta edad Sus bondades Y virtudes La primera vez Que me pagaron Me acuerdo que me fui Con mi papá A un mini súper Que había por aquí Por perejil Y me gasté 4.50 en cosas Que le compré a mi mamá Compré de todo Y me quedó un peso Eran otros tiempos La alegría Y el regocijo Que expresó mi madre En aquel entonces Yo todavía lo Conservo de su expresión Y sobre todo De mi madre Guardo El ejemplo De dignidad Practiquemos en casa Buenos hábitos De consumo de energía Reemplace el bombillo convencional Por uno más eficiente Y apague siempre Las luces al salir Evite abrir Constantemente El refrigerador Agrupe la ropa Lave Y planche Una vez por semana Cierre puertas Y ventanas Si utiliza El acondicionador De aire Utilicemos la energía Con moderación Gobierno de la República De Panamá ¿Tienes una idea De cómo mejorar tu vida A través de la tecnología? Participa en vivo Aprende nuevos conceptos Y gana muchos premios De lunes a viernes A las 2 de la tarde En la emisora Sol 88.9 FM Y Plus Tu canal de opinión Empieza tu aventura tecnológica En participa Aprende Y gana Con Mario Muñoz Porque nunca La tecnología Fue tan fácil Y divertida Y gana Panamá Cada día El despertar Eso en ti Panamá Seguiremos trabajando Es por ti Ver en tus manos La oportunidad Ver en los niños Con su rostro Su rostro brillar Y caminar Con la seguridad Que todos somos Panamá Todo Todo es tuyo Panamá Todo es por ti También recuerdo La época Que me marcaba Porque muchas cosas Se van quedando En el camino De la memoria El bautizo De un hijo De Diquiaria Uno que se llama Álvaro Y desde el talcón De la presidencia Lanzaban bolsas De dinero Para el padrino Patacón Que llamaban A los pelados Del barrio Que estaban allá abajo Así que todos los pelados Del barrio Estábamos allá abajo Esperando Que viniera la gente De la iglesia Y no llegaban Pero el que llegó Fue mi papá Y cuando me vio Allá abajo Me mandó a subir Entonces Cuando yo le reclamé Que para qué me llamaba Que venía el padrino Patacón Que iba a coger Me dijo Usted no me toca Un centavo De esa plata Entonces Él se metió La mano en el bolsillo Y me dio Una moneda De diez centavos Y yo Que era un chiquillo Para agarrar la moneda Y la tiré al piso Bravo Yo recuerdo A mi papá Que alguna vez Me vas a entender Y vas a lamentarte De tu grosería Nada más Así que yo no participé Del padrino Patacón Pero sí vi las bolsas Que tenían Claramente marcadas Las letras Del Banco Nacional Y usted ¿Para qué quiere ser Miembro de Mesa? Para defender Nuestros derechos Hola ¿Por qué va a ser Miembro de Mesa? Para hacer la diferencia Usted señor ¿Para qué se inscribió Como miembro de Mesa? Para que nuestra voz Se escuche ¿Y tú? ¿Por qué quieres ser Miembro de Mesa? Somos Panamá Inscríbete ya Como miembro de Mesa A través de nuestra página web www.elecciones2019.pa O por Twitter Arroba Tepanamá Tribunal Electoral La Patria La hacemos todos En Grupo Jarún Somos la única empresa Que te ofrece La tranquilidad De comprar un auto Semi nuevo Con garantía De seis meses Para que tu auto usado Este siempre como nuevo Superamos por completo Las expectativas De nuestros clientes Somos Grupo Jarún Y tenemos Los mejores autos Semi nuevos Al mejor precio Del mercado Para tu estilo Visítanos Estamos ubicados En Vía Transísmica Al lado de Boíos Alegres Llámanos al 261-4508 O al 6352-4883 Síguenos En nuestras redes sociales Arroba Grupo Jarún 28 años A su servicio Estás viendo Blobs Tu canal de opinión Estamos de vuelta La lupa Estamos de vuelta Amigos oyentes Y televidentes Hablemos de política Doctor Miguel Antonio Bernal Dígame usted Hay una oferta electoral Que teóricamente Se cerró el domingo A nivel De los partidos políticos Falta ahora La otra parte De la oferta electoral Que son los llamados Independientes ¿Usted va como independiente? Sí Pero permítame Aclararle que No todos los candidatos De libre postulación Pueden ostentar La etiqueta De independiente La libre postulación Es la apelación Jurídica Que se le ha dado Pero independiente Conlleva No solamente Una trayectoria Sino un comportamiento No puede ser independiente Aquel Que Tiene una dependencia Directa Con algún poder económico Cualquiera Cualquiera Que sea la naturaleza Del mismo No puede ser independiente Aquel Que tiene Una dependencia Político-partidista Para con cualquiera De los partidos Porque lo que ha pasado Es que Con el comportamiento Que han tenido Los magistrados Del tribunal electoral Han permitido Que los partidos Políticos Se tomen Las candidaturas De libre postulación Envíen Gente de los partidos A formar parte De los postulados Como libre postulación Creando entonces Una contaminación Ante el ciudadano Porque ya el ciudadano Dice Bueno Espera un momentito Este señor Ayer Era miembro De un partido político Hoy Dice Que es de libre postulación Y que es independiente Donde estamos Entonces Ese daño Que se le está haciendo A la sociedad Es el que nosotros Tenemos que aclarar Porque hay que separar El grano de la paz No es lo mismo Ser Un candidato A cualquier cargo De elección Independiente A Ser Un candidato A cualquier cargo De elección De libre postulación ¿Usted es independiente? Totalmente Absolutamente Y también de libre postulación Bueno De libre postulación Todavía Ni siquiera eso soy Porque los señores Del tribunal electoral Han Torcido La norma En contubernio Con el órgano Legislativo Con el órgano judicial Y el ejecutivo Y ahora Andan Arrastrando La posición De que Solo van a permitir La candidatura De los tres Que más firmas tengan Cuando la ley La norma General Dice Podrán ser candidatos Todos A la presidencia Por lo menos Todos aquellos Que tengan El uno por ciento De votantes En la última elección Presidencial Que en este caso Serían Dieciocho mil Quinientos Cuarenta y cinco Entonces ellos Cambiaron esto Y ahora dicen Solo se permitirán Por circuito Tres candidatos De libre postulación A diputado Aun cuando en el circuito Se haya seis diputados Solo se permitirán Tres candidatos Alcalde Por la libre postulación Entonces con eso Tergiversan Dañan Contaminan La misma dinámica De lo que está llamado De posición Para tratar de En las campañas Políticas Muy tempranamente Yo planteé Ante las personas Que se presentaron Como aspirantes A la libre postulación A la presidencia Hiciésemos Una coalición Con el propósito De defendernos Junto De las porquerías Que ya tempranamente Las atrapías Que tempranamente Iniciaba El tribunal electoral Eso no funcionó Porque Los candidatos De libre postulación Varios de ellos Dijeron que no Que ellos no querían Saber de coalición De alianza Nada que ellos Vivan por su lado Después planteé La necesidad De que los candidatos A libre postulación A los distintos Cargos de elección Representante Alcalde A diputado Buscásemos Un mecanismo De unión Frente Al daño Que estaba haciendo Con la firma Del tribunal electoral También fue en vano Ahora Lo que se oye En los corrillos Y en Panamá Usted sabe Cuando el río suena Es porque piedra trae Se dice Que ya los partidos Están desplegando Sus artilugios Sus artimañas Para tratar de conquistar A ciertos candidatos O candidatas De libre postulación Pero si un candidato Si un candidato De libre postulación Se une A un candidato De un partido político ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó el discurso? Hasta ahí llegó ¿Dónde quedó el discurso? Exacto ¿Dónde quedó el discurso? Porque yo entiendo Que candidato De libre postulación Es eso Es libre postulación Que tienen una visión Que no compagina Con un partido político Claro Porque usted está pensando De una manera positiva Frente al hecho Pero hay otros Que se meten A libre postulación Es para que los llamen Para que los pongan Y no para defender A las personas Que le dan Su firma Que ese otro punto Zavala Es inadmisible Que El tribunal electoral A través de sus magistrados Haya eliminado Más de 120.000 firmas Que le han dado Los ciudadanos A los candidatos De libre postulación A nivel nacional A los distintos cargos Vivir en un país Donde a ti te dicen Que hay 120.000 ciudadanos Que no saben hacer Su firma Es triste Esto es Pero Vamos a ver Si nos entendemos Aprovechando esto Con la coyuntura Sobre la firma Vemos que Ha habido Un injusto nacional Debido a dos candidatos De dos partidos nuevos José Domingo Arias Del partido de Alianza Y Y Saúl Méndez El frente amplio Por la De morar El colega Porque ya es abogado Saúl Méndez Llegaron A conseguir Sus candidaturas Con apenas 3.000 5.000 Y 2.000 Votos Y usted no está Apuntando que usted Ya tiene 14.000 Votos Bueno 14.000 Firmas Y esto significa Que muchos De ustedes Tienen más Representación Muchos De los Líderes Muchos De los que hoy Tienen libre postulación Hasta diputados Tienen más Representación Con la firma Que los Los que ganaron En dos partidos Chicos La candidatura Sí Definitivamente Dentro de un Panorama De Que tenga como Punto de partida La igualdad Ante la ley Y la democracia Como Definitivamente Que allí Hay una distorsión Absoluta Al permitir Que cualquier partido X, Y o Z Pueda Sobre el texto De una primaria Postular candidatos A la presidencia De la república Cuando no tienen Ni siquiera El 1% De la firma Que ellos mismos Unos meses antes Habían conseguido Para registrarse Como partido De cual ha sido La salida De Valdés Escoferi Decir Ah bueno Vamos a reunirnos Para que en las próximas elecciones Nosotros vamos a hacer Eso correctivo O sea Ellos están Han creado Ese mecanismo Que hace que Uno con 5 mil El otro con 10 mil Y cualquier Cuidado Que cualquiera Sale otra Con mil Y dice Ah yo soy candidato Y los candidatos De libre postulación Que han cumplido No sin esfuerzo La consecución De un número de firmas Que desborda Los 18 mil No son candidatos Y cuidado Que no lleguen a hacer nada Porque aquí Están Magistrado El tribunal electoral Magistrado De la corte suprema Y una firma De cuatro apellidos De abogado En contubernio Para que la corte El fallo De inconstitucionalidad Que hay Con el que sea Solo tres Falle diciendo Que si es válido Porque es cosa juzgada Es decir Una torrancia adicional Una pregunta Antes de Se nos está acabando El tiempo Una pregunta De su palabra Entonces yo concluyo Que hay una No quiero usar El término Conspiración Pero se entiende Una conspiración Electoral Para Sacar Algunos candidatos Que tienen Más firma Que los votantes Dentro de partidos Políticos Que han pasado Por ya Por su Subinterna Y Que ellos Si pueden ir Los independientes No pueden ir Están en una lucha Día a día Para buscar Firmas Para buscar firma Y entonces Aquí hay un fenómeno Que usted estaba notando El escenario Se está pintando Con una serie De candidatos Que no Articulan Dan un discurso Frente a la realidad Esta campaña Política No tiene sabor Es cierto Es muy atinada Su observación Y eso evidencia Como en Panamá Al impedir La participación Ciudadana No solo están Secuestrando La democracia Sino que nos están Cuartando el derecho A que las cosas Mejoren Por eso es que Usted ve que La oferta electoral En materia De candidatos Presidenciales De parte De los partidos Políticos Es verdaderamente Nula No aporta Ya la gente Empieza a decir Bueno pero Si son los mismos Con las mismas Y por eso El temor De ellos De candidatura De libre postulación Verdaderamente independiente Porque no solamente Vamos a poner El dedo en la llaga Sino que vamos a buscar Los correctivos Frente a esta situación Bueno Se nos acabó Se nos acabó El tiempo Se nos acabó El tiempo Doctor Miguel Antonio Bernal Eh Usted tiene inscripción En estos días Si como no Jueves Viernes Sábado Domingo Vamos a estar En Albrook Mall En el pasillo Del Tigre En Westland Mall En el pasillo amarillo Y también vamos a estar El día viernes Porque mucha gente viaja Al interior Vamos a estar en la terminal Allí donde Eh Llega El La escalera del metro En la propia terminal De Albrook Ahí vamos a estar Bien Se nos acabó El tiempo Invitamos a toda la gente A que nos acompañen Como no Gracias Yo me voy a hacer eco Porque tú sabes Que nuestra mitad Es de Bueno No voy a decir Que más de 40 Porque entonces la gente Nos va a decir Que somos viejos Nos va a decir Que tú eres viejo Entonces Te deseo la mejor de la suerte Gracias Me voy a hacer eco De ese llamado A Los lugares en que tú Vas a inscribir En estos días Permítame Lo invito a usted A Virgilio Y a su distinguida teleaudiencia A que unemos esfuerzos Que le pongamos Un alto a la plutocracia Que acabemos Con los titiriteros Que están acabando Con el pueblo panameño Esta campaña No es de Miguel Antonio Bernal Esta campaña Es de todos los que queremos A Panamá Y que hemos decidido Ponerle un alto A los empresarios Y a los titiriteros En este país Se nos acabó el tiempo Fue un placer Conversar con ustedes Los invito A que vean El segmento Por boca ajena Y a las 8 en punto Cuenta claras Hasta mañana Por boca ajena 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 Gracias.